Como parte de las políticas públicas en materia educativa, con respeto a los derechos laborales de los trabajadores indígenas del Magisterio y para erradicar el rezago educativo estatal, la gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda entregó 200 nuevos nombramientos para docentes de áreas y lingüísticas, cuya inversión será de manera anual por el orden de los 1.600 millones de pesos. Durante la entrega de nombramientos Regulación de Claves Bajas de Educación Indígena, señaló que con esas acciones se hace justicia el sector educativo bilingüe para que la educación vaya a todos los rincones del Estado y haya transformación, así como revolución de ideas en el Estado. Que tienen todo el derecho de ser llamados y reconocidos como maestras y como maestros. Por eso nos da mucho gusto que hoy de la mano de la Federación, pues iniciamos el proceso de regularización de las claves mismos, que pues ya van en una tercera etapa, ya es la, pues ya las últimas, ya la tercera etapa, con doscientos nuevos nombramientos. Dicen que todo se hace, son nombramientos ya autorizados, estos nombramientos ya están autorizados, que implican una inversión anual de más de 1.600 millones de pesos. La gobernadora entregó 200 nuevos nombramientos según el número de maestros indígenas, 31 para la región de la Montaña Baja, 70 para la Costa Chica y 92 para la Montaña Alta de Guerrero. En total se han entregado 900, en lo que va de 2023. La Secretaría de Educación en Guerrero ha entregado desde el inicio de la administración 1.586 plazas nuevas, 1.200 ya con su base, 295 promociones de docentes, 1.428 horas educativas y 2.726 promociones, así como 855 estímulos a la jubilación. Mar Horacio Ramos, RTG Noticias.